Ahora, ¿esto no es mejor que dar saltos y romper todo el hielo? ¿Te parezco un balón? ¡Bájame ya! Olvidé decir suavemente. Un gran vaya misterio. ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién es? Alguien suena muy hambriento. ¡Vaya! ¡Nom, nom! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¡Chom, chom, chom, chom! ¡Vera, encontré una! Gracias, Bartleby. Encontramos otra bandeja de pastel. ¡Grandiosas noticias! Serán más pasteles de vallas nom, nom para la primavera yeti. ¿Primavera yeti? Sí, los yetis despertarán de su sueño de invierno. Estarán muy hambrientos y les encantan las vallas nom, nom. ¡No puedo sacar la sartén de la cabeza! ¡Listo! ¡Por fin! Otra corteza de pastel está lista. ¡Mensaje especial! ¡Vallas nom, nom! Barol B, ¿puedes traer por favor las vallas nom, nom? ¿Vallas? De inmediato, su majestad. De inmediato, su majestad. Gracias. ¡Las vallas nom, nom están aquí! ¡Y ahora no están! ¡La cesta está vacía! ¿Vacía? No lo entiendo. La cesta estaba llena y de repente, ¡puf! ¡Estaba vacía! ¡Oh, miren eso! Al menos queda una pequeña valla. Hola, pequeña valla. ¡Hueles muy bien, delicioso! ¡Córpura petrificante! ¡Alguien se ha llevado mis vallas nom, nom! Tenemos un misterio en nuestras manos. No te preocupes, Rey Arcoiris. Encontraremos tus vallas perdidas. ¡Las rastraremos! Porque la detective Vera y el detective Barol B están en el caso. ¿Estamos? ¡Oh, sí! Digo, estamos. ¡Espléndido! ¡Buena suerte! ¡Detectives! ¡Detectives! ¡Somos nosotros! ¡Detectives! ¡Sí! Vera, ¿qué son detectives? Ellos resuelven misterios encontrando pistas y siguiéndolas. Solo tenemos que encontrar la primera pista. ¡Pista! ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Jugo de valla nom, nom! ¡Nuestra primera pista! Y es una pista bien grande, ¿no crees? Esas son huellas, Bee. Quien se haya llevado las vallas nom, nom, debió dejar caer algunas. Y de seguro las pisó. ¡Dejando huellas gigantes de vallas cuando huía! ¡Resolvimos el misterio! ¿Puedo comer vallas nom, nom ahora? Aún no, Bee. Porque no sabemos dónde están. Yo... ¡Oh, sí! Vamos a seguir las huellas. Se acabaron las huellas, Vera. Bueno, mejor separémonos y busquemos más pistas. ¡Otra pista! Un rastro morado. Podría ser de vallas nom, nom. ¡Oh! Ya veo de dónde es. Ajá, muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que comiste una valla nom, nom? ¡Admítelo! ¡Adora las vallas nom, nom, nom! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¿Y por qué estás gritando? ¿Lo hago? Disculpa. Está bien. Los autobuses podrían responder si no les gritan. ¡Linda! ¡Más huellas de vallas! ¡Vaya! ¡Soy genial en esto de los detectives! ¡Hola! ¿Viste al pasajero que dejó esas huellas de vallas? No, no puedo ver quién sube. Mantengo la vista en la carretera. Pero oí unos grandes pasos mojados en mi último viaje. ¡Una pista! ¿Y podrías recordar algo más? Ahm... ¡Oh! Ese pasajero repetía... ¡Jump, jump, jump! ¡Otra pista! ¿Puedes llevarnos a donde fue ese pasajero? ¡Seguro! ¡Voy hacia allá ahora! ¡Suban! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Y buena suerte! ¡Cestas! ¡Adoro las cestas! ¡Mira! ¡Estoy en una! ¡Oh! ¡Ahora estoy en otra! ¡Y esa está mejor! ¡Oh! ¿O esa es mejor? ¡O esta es mejor que esta! ¡Mira! ¡Una pista! ¡Una valla nom nom! ¿Estas cestas estarían llenas de ellas? ¡No! Bueno, estaban, pero... Luego no estaban. Debíamos entregarlas. Pero las vallas desaparecieron. Y ahora debemos enviarlas de vuelta arriba. A la isla Monchis. ¡Battle Bee, me pregunto si un ladrón de vallas vacío estas cestas! Esta es... Podría ser... ¡Otra pista! ¡Tan, tan, tan! Si no les importa, tomaremos un aventón en esta cesta vacía. ¡Seguro! ¡Adiós, Vera! ¡Y Battle Bee! ¡Y cómo volveremos arriba! ¡Ya! No sé. ¡Guau! ¡La gran isla Monchis! ¡Mira eso! ¡Tan! ¡Otra vez no! ¡Eso es el granjero Monchis! ¡Mira! ¡Las vallas nom nom desaparecieron! Acabo de regresar de la isla Valla y toda la cosecha tan solo... ¡Puff! ¡Desapareció! ¿Toda la cosecha? Bueno, casi toda. Aún queda una cesta. ¡Gam, gam, gam! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Realmente desaparecieron! ¿Qué van a comer ahora los yetis? Van a comer vallas nom nom. Porque somos detectives y vamos a encontrarlas. Pfff, espera. ¡Se nos terminaron las pistas! ¡No tenemos pistas! Hmm. Entonces buscaremos deseo ayuda. Para poder atrapar al ladrón. ¡Cumulo! ¡Hola, Cumulo! ¡Al árbol de los deseos! ¡Hasta la vida más grande! ¡Sí! ¡Gracias, Cumulo! ¡Gracias, Cumulo! Ahh... ¿Sí? ¡Hola, a ver a Battle emociones! ¿Qué... qué estás haciendo si...? Estoy buscando a Heidsie, un deseo de camuflaje. Se mezcla en todas partes y no puedes verlo. Y ahora no puedo encontrarlo. ¡Te ayudaremos a buscarlo! ¡Vera, ¿dónde fuiste? ¡Eso fue divertido, Heidsie! ¡Gracias! ¡Gracias, Vera! ¿Qué los trae por aquí hoy? ¡Un ladrón de vallas! ¡Todas las vallas del reino desaparecieron! ¡Y es Primavera Yeti! ¿Qué? ¡Eso es horrible! ¡Lo es! Y Baro, Bee y yo somos detectives siguiendo las pistas. ¡Como huellas con jugo de vallas! Tratamos de encontrar al ladrón de vallas, pero nos quedamos sin pistas. ¡Vengan, siéntense! ¡Vamos a pensar! ¿Cómo encuentran pistas los detectives? Bueno, ellos observan, escuchan y olfatean. ¡Oh, Baro, Bee! ¡Necesito un deseo que me ayude a huir mejor y uno que me mejore mi olfato! ¡El árbol de los deseos te escuchó! ¡Es hora de conseguir tus tres deseos! ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Tus deseos, un, dos, tres! ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Que tu magia yo quiero! ¡Deseos, deseos, 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 deseos! ¡Con tu magia, árbol de los deseos! ¡Qué grupo de deseos tan divertido! ¡Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes! ¡Tu primer deseo es... ¡Ah, Snorful! ¡Puede olfatear olores que apenas sí son olorosos! ¡Hola, Snorful! ¡Estoy segura de que Snorful puede olfatear nuevas pistas para nosotros! ¡Gir ya es un deseo que escucha! ¡Puede captar sonidos desde muy lejos! ¡Y te los amplifica! Quizás podemos escuchar los sonidos que hace el ladrón de Bad Jazz ¡Y seguirlo para encontrarlo! Tu tercer deseo es... ¡Croser! ¡Puede hacer que crezca más grande cualquier planta que encuentres en la naturaleza! ¡Grandioso! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Tim! ¡Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo! ¡Encuentren pistas y atrapen a ese ladrón de Bayas! ¡Te regreso a la Gran Isla Monchis, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¿Qué? ¡Riquias de Deseos! ¡Te golpeaste el dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Dije gracias, Cúmulo! Hace ruido aquí, ¿verdad? Veamos si Jiria puede oír alguna pisa entre todo este ruido. Zip, zap y telitos. ¡Decienda, Jiria! Creo hace realidad. ¿Oyes algo, Jiria? Me encanta decir eso. ¡Definitivamente eso fue amplificado! Prueba otros sonidos. ¡Esta vez no! Aún no podemos oír ninguna pista sonora. ¿Puedes probar otra vez? ¡Ajá! ¡Eso es, eso es! ¡Ese es el sonido que escuchamos! Jiria, vamos a buscar ese sonido. ¡Adiós! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Yum, yum, 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 yum! Tú ve por allá. Yo iré por aquí. Yo voy por allá. Digo, por aquí. Te estoy oyendo, ladrón de vallas. Un jetty, tras él. Vaya, este lugar es asombroso. Oye, Vera, ¿puedo hacer aquí mi fiesta de cumpleaños? Bartlebee, ¿estás persiguiendo o jugando? Hiria captó una pista sonora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperado! ¿Hacia dónde se fue el ladrón de vallas? ¿No lo oyes para nada ahora? Dejaron de hacer ruidos. Muchas gracias por tu ayuda, Hiria. ¡Una cesta! ¡Espera, Bartlebee! ¿No son geniales las cestas vacías, Vera? Sí, eso es. La cesta está vacía porque el ladrón de vallas se comió todas las vallas. Por eso Hiria no podía escucharlo más. Y si esta cesta está en la correa transportadora, quiere decir que el ladrón de vallas volvió a... ¿Al suelo? ¡Guau! ¿Ves? ¡Soy un buen detective! ¡Te lo dije! ¡Se los dije a todos! ¡Mira! ¡Las huellas de vallas de nuevo! ¡Sigamos estas huellas! ¡Huella! 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 ¡Oh! ¡No más huellas! Los detectives nunca se rinden. Observamos, escuchamos y... ¡olfateamos! ¡También olfateamos vistas! ¡Guau! ¡Guau! No soy un perro con un gran olfato. Por suerte, soy un gato con gran apariencia. Por nada. ¿Y si hueles algo? De hecho, huele una tenue esencia. ¡Vaya nom nom! Pero no es lo bastante olorosa para decirte por qué lado viene ese olor. Tenemos un deseo que puede ayudarnos. Snorffle, prepárate. Zip, zap, zí, del hijo... ¡Despierta, Snorffle! ¡Deseo haz de realidad! ¡Hace cosquillas! Snorffle, ¿crees que puedas sentir el olor de esta valla y seguirlo después? ¡Vaya, Snorffle, es un súper sabueso! ¡Ajá! ¡El ladrón de vallas! Atrapado con las manos en la valla. Bien. ¿Dónde está el resto de las vallas? ¿Y por qué se las quitaste a todos? Ah, Bottle Bee... Vera, estoy interrogando al sospechoso. De una forma sin gritos. Debo añadir. Este no es el ladrón de vallas. Mira el tamaño de sus pies. Son mucho más pequeños que los que vimos. Pe, pe, pe... ¡Pero está comiendo vallas! Ay, seguramente este pequeñín encontró algunas vallas esparcidas y empezó a comerlas. Oh, lindo, lindo, lindísimo. Bueno, no se robó las vallas, pero debió ver quién lo hizo. Tienes razón. ¿Viste a una criatura come vallas con grandes pies venir por aquí? Oh, ¿por allá? Ah, quizás tú podrías... señalar hacia dónde fue. ¡Gracias! Snorfo, ¿puedes olfatear cualquier olor de valla por allá? Y volvemos al rastro de pistas. Disfruta tu valla, pequeño. ¿Dimos un giro equivocado en vez de uno a la derecha o a la izquierda? ¡Debimos hacerlo! ¡Lo único que hay es un gran muro de rocas! ¡Ese sonido otra vez! ¡Yetis! ¡Hola! ¡Muchos yetis! ¡Comiendo muchas vallas nom nom! Encontramos nuestros ladrones de vallas. ¿Qué vamos a hacer, Vera? Disculpen, yetis, pero esas vallas, bueno, no todas les pertenecen. ¡Quizás debamos irnos! ¡Yam! ¡Yam! Soy un gato ninja, no una valla nom nom. Tomar cosas sin pedirlas no es bueno. El Rey Arcoiris y el granjero Mocer están molestos por las vallas. ¡Rey Arcoiris! ¿Extrañas al Rey Arcoiris? Extrañan al Rey Arcoiris. ¿Hablas Yeti, Vera? Es lo más loco que he escuchado. Sí, hablo un poquito de Yeti. ¡Hola! ¿Mencioné que soy un gato ninja? ¡No soy un Yeti, bebé! ¡Muchas gracias! ¡Bájame! ¡Rey Arcoiris! ¡Adelante! ¿Estás ahí? Vera, me alegra tanto saber de ti. ¿Encontraron mis vallas Nom Nom? Sí, pero creo que debes venir a la cueva de los Yetis ahora mismo. ¡Voy en camino! ¡Gracias! Oh, mis amigos Yetis despertaron antes. Tanto que tus pasteles de vallas Nom Nom no estaban listos para ellos aún. Y sin esos pasteles, los pobres deben haber tenido mucha hambre. ¡Buen trabajo, detectives Vera y Battleby! ¡Resolvieron el misterio! ¡Sí! ¡Se sienten mal! ¡Se sienten mal por comer todas las vallas del reino! ¡No! 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 ¡Y yo también! ¡También me siento mal! ¡No se preocupen mis peludos amigos! ¡Los comprendemos ahora! ¡Gracias! Pero ¿y si despiertan antes de la próxima primavera? ¿Y si no hay pasteles o vallas Nom Nom? ¿No podrían llevárselas de nuevo? ¡Zafiro! ¡Azul! ¡Vera! ¡Eso sí que es un problema! ¿Alguna idea? ¡Tengo una! ¡Una grande! ¡Mamá Yeti! ¡El bebé necesita vallas! ¡Yetis! ¡Pasarán de comedores de vallas a granjeros de vallas! ¡Vamos a enseñarles a cultivar sus propias vallas Nom Nom! ¡Sí! ¡Es una idea fabulosa! ¡Esto requiere de tiempo! ¡Hora de usar mi último deseo! ¡Zip-Zap-Zip-Elicuas! ¡Yay! ¡Despierta, Krause! ¡Deseo haz de realidad! ¡Groser, vamos a convertir ese brote en arbusto! ¡Un arbusto con vallas Nom Nom! ¡Bien hecho, Groser! ¡Por nada! ¡Ahora cultiven más arbustos y siempre tendrán vallas Nom Nom listas para la primavera Yeti! ¿Y qué es mejor que las vallas Nom Nom? ¡El pastel de vallas Nom Nom! ¡Buen trabajo, Rey Arcoiris! Sabes que somos seis, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes hambre otra vez, Barubi? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rescate, Arcoiris! ¡El arcoiris sin fin ha comenzado! ¡Ojalá realmente fuera sin fin! ¿Te imaginas un carnaval de arcoiris todo el tiempo? ¡Ja, ja, ja! Creo que significa que el arcoiris es sin fin, Barubi. ¡No el día! Mmm... ¿Dónde comenzamos, Bee? ¡Fácil! ¡Desayunando! ¡Sí! Pancakes... ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Mmm! ¡Azul, verde, amarillo, rojo! ¡Sí! ¡Están todos aquí! ¡Mmm! ¡Baraubi! ¡Mira... ¡Está pasando! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Feliz día del arcoiris sin fin! Muy bien. Ahora. ¿Qué sigue? ¡Probemos espagueti arcoiris, Yeti! ¿Qué tal la montaña rusa arcoiris? ¿Puedo sugerirles una visita al diorama Dilly Dally de deleite deslumbrante? ¡Rey arcoiris! ¡Feliz día del arcoiris sin fin, Su Majestad! Y para ustedes, Vera y Barol B. ¿Y qué es ese dilatador de destellos distantes? El diorama Dilly Dally de deleite deslumbrante Contiene los tesoros más maravillosos de todo el reino Como este Zucalele Me lo regaló mi buena amiga Dilly Dally ¿Conoce a Dilly Dally, la gran exploradora? Ciertamente Es una de mis amigas más queridas Y ambos amamos la música, así que ella siempre me trae Recuerdos musicales de todos sus viajes ¿Podemos conocerla? ¡Cielos, no! Dilly Dally se fue a una aventura Para encontrar un instrumento mágico Al final del arcoiris sin fin del año pasado ¿Lleva todo un año afuera? Ella no debe ser muy rápida Bien, ahora que lo pienso es mucho tiempo Incluso para Dilly Dally Tal vez pueda estar perdida ¿Perdida? ¡Debemos encontrarla! ¡Enebro saltarín! Es demasiado peligroso también Quien cruce el arcoiris sin fin debe estar preparado para enfrentar lo que sea Y debe regresar antes del atardecer Si alguien puede encontrar a Dilly Dally y traerla de vuelta ¡Somos Baro B y yo! Muy bien, pero recuerden Al atardecer el arcoiris sin fin se desvanecerá por otro año Iremos rápido como Gatinatis ¿Cierto, Vera? Primero lo primero Necesitamos deseo ayuda ¡Oh, Cúmulo! Gracias, Cúmulo Estarás de vuelta a tiempo para el próximo paseo Al árbol de los deseos, por favor Bien, deseos, desde el principio ¡Deseos musicales! Vera, Baro B, ¿les gusta el jazz? Escuchen esto Nos encantaría, sí, pero tenemos prisa Sí, iremos hacia el arcoiris sin fin A buscar a Dilly Dally La gran exploradora Según recuerdo, nunca regresó de su última expedición Así es, y vamos al arcoiris sin fin a buscarla Eso significa que deben volver al final del día ¿Y si se quedan atrapados en el otro lado? Debemos darnos prisa, sí, pero estaremos bien Con el deseo ayuda correcto Absolutamente Sentémonos Y a pensar Muy bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, quizás Dilly Dally no regresó porque está atrapada O necesita alguna ayuda Debemos estar preparados para todo Cierto, no sabemos qué pueden encontrar en el arcoiris Quizás nosotros no Pero el árbol de los deseos siempre comparte los deseos adecuados Luego depende de mí saber cuándo utilizarlos Siempre lo sabes, Vera El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera Es hora de buscar tus tres deseos Estoy lista Arbolito de los deseos, por favor, compartidlos, quiero Arbol de los deseos, compártelos Tus deseos, uno, dos, tres Arbol de los deseos, compártelos Guapis Que tu magia yo quiero ver Con tu magia, árbol de los deseos Qué grupo de deseos tan emocionante Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes Él se llama Booster Booster Estoy seguro que los dejará impactados Booster respira profundo Y lanza un chorro de aire súper poderoso No puedo esperar a verte en acción, Booster ¿A quién tenemos ahora? Oh, sí, él es Wompit 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 Como saben, Wompit es un deseo que pisotea Y ama golpear y romper el suelo Qué bueno volver a verte, Wompit No sé cuándo te necesitaré Pero estoy segura de que pisotearemos muy bien Wompit Y finalmente tenemos a Coro-Coro Coro-Coro Un deseo súper único Coro-Coro tiene poderes de agarre Puede ayudarte a caminar sobre superficies muy resbalosas ¡Asombroso! Me alegra tenerte con nosotros, Coro-Coro Coro-Coro ¿Están listos los tres para una aventura en el arco iris sin fin? Coro-Coro Sub-Zip-Zila, deseos a mi mochila ¡Gracias, sí! Volveremos pronto Cuento con eso ¡Gracias, Cúmulo! Puedes volver al carnaval Podemos caminar Sí, sería bueno estirar las piernas un poco Además, ¿cuánto puede llevar cruzar el arco iris sin fin? ¡Wow! ¡Blops aéreos! ¡Debemos estar muy alto! ¡Oh! ¡Cuándo llegaremos al final de este arco iris sin fin! No puedo creer que Dilly Dally llegara hasta aquí sola Me pregunto qué esperaba encontrar Espero encontrar el jugo de Sazuni más grande del mundo Súper helado, con muchos cubos de hielo y... ¡Bifurcación! Ah, creo que un sorbete es mejor para el jugo de Sazuni, Vera ¡No! Una bifurcación en el arco iris ¡Mira! ¿Ah? ¿Hacia dónde debemos ir? Yo me encargo, Vera Mi cola siempre sabe hacia dónde ir ¡Hacia allá! ¿Por qué tu cola eligió ese camino? Fácil El otro tiene escaleras Buena decisión, cola ¡Vamos! Bueno, a partir de aquí es un paseo realmente suave ¿Cierto, Vera? ¡Oh, oh! ¿Como que, oh, oh? ¡Oh, cielos! Es como una cuerda floja Debemos caminar lento y con cuidado ¡Guau! ¡Te tengo, Vera! ¡Fiu! Gracias Es más complicado de lo que creí ¡Ja! No para un gatinati cinturón rojo atigrado Mírame bien Solo haz lo que yo haga ¿Ves, Vera? ¡Facilito el paseíto! ¡Oh! 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 No vamos alto Podría funcionar si lo hacemos juntos Yo te sostengo y tú me ayudas a mí ¿De acuerdo? Muy bueno, entendido Tranquilos Calmados Calmados ¡Quack! ¡Sigamos así! Listo ¡Puedes hacerlo! No, no mires abajo, porque estamos muy arriba. Y no querrás marearte y ni siquiera piensas en caerte. Porque sería como... ¡Oh, no quiero mirar! ¡Listo! ¿Qué? ¡Llegamos! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo de equipo, ¿cierto? Gracias, Dee. No lo habría logrado sin ti. ¡Mira! ¡Casi estamos en la cima! ¡Sí! Podemos con cualquier cosa que este loco arco iris nos arroje. ¡Ah! ¡Ah! Y hablé muy pronto. ¡Ah! ¡Vamos! Debemos darnos prisa y ganarle a esa tormenta. Disculpa. Hola. Tenemos que llegar de inmediato al otro lado del arco iris. ¿Podrías dejarnos pasar? ¡Oh! ¿Estás atorada y muy llena de lluvia? ¿Qué hacemos, Vera? ¡No podemos atravesar una nube tormentosa! ¡Un paso en falso y...! No si usamos deseo ayuda para soplarla. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Sip, Sip, 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 Delicuat! ¡Despierta, Booster! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Booster. ¿Ves esa nube tormentosa de allá? ¡Ah! Se atascó en el arco iris y necesita ayuda. Vamos a darle un empujón con tu viento súper fuerte. Muy bien, Booster. Booster, sopla, sopla, sopla. ¡Mira, tiene! ¿Cosquillas? Una vez más, Booster. ¡Oh! 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 ¡Por nada! Gracias por no golpearnos. ¡Oh! ¡Buen trabajo, Booster! ¡Ahora la mochila! ¡Wow! ¡Ten cuidado, Bee! ¡Está algo resbaloso! ¡Wow! ¡Oh, Vera! Sé que esto es divertido y todo, ¡pero no tenemos frenos! ¡Prepárate para un aterrizaje forzoso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo logramos, Bee! ¡Es el final del arco iris! ¡Oh! Dilly Dally debe estar en alguna parte de esta isla. ¡Hola! ¡Dilly Dally! ¿Estás aquí? ¡Escucha! ¿Oyes un tink, tink, tink? ¡Debes tener oído de gato, Vera! ¡Creo, creo, creo que el tink, tink, tink viene de allá! ¡Oh! ¡Battle Bee! ¡Mira! ¡Es ella! ¡Dilly Dally! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¿Están perdidos? ¡No! ¡Vinimos a buscarte! ¡Soy Vera y él es Bottle Bee! ¡Somos amigos del rey arco iris! ¡Bongós, rebotadores! ¡Cualquier amigo del rey arco iris es amigo mío! ¡Bienvenidos al final! ¡Cosquillo rosa de verlos! ¡Escúchenme y mírenme! ¡Con tus ojos y tus orejas! ¡Hago una trompa y soplo fuerte! ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! ¡Algo está mal! ¡Yo quiero eso para tocar! ¡Hago tin, tink y ton, ton, ton! ¡Y así la roca se movió! ¡Cazufatili Dally es mi lausa! ¡Y se va necesita un...! ¡Bravo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Al rey arco iris le encantaría esa canción! ¡Oh, Rey Arcoíris! ¡Lo extraño demasiado! ¡No lo he visto en un año entero! Yo no podría estar lejos de Vera, pero estás de suerte. Porque él nos envió a buscarte y ayudarte a llegar a casa. ¡Qué tonterías dice a veces! ¡No estoy perdida! ¡Yo elegí quedarme aquí! ¡Ah! Estaba recolectando estos cristales mágicos para hacer una flauta cazúfal, como recuerdo para el Rey Arcoíris. ¡Pero el último cristal! ¡No quiere ceder! ¡Y me falta una nota! ¡Y la verdad, no quiero irme sin él! ¡Claro que no! ¿Qué clase de amiga sería si llevara a casa un recuerdo medio terminar? No creo que ella esté dispuesta a venir con nosotros. Vinimos aquí a rescatar a Dilly y Dally. Y no nos iremos a casa sin ella. ¡Oh, pero mejor démonos prisa, Vera! El sol se pondrá pronto y tú y yo y Dilly y Dally nos quedaremos aquí hasta el próximo Día del Arcoíris sin fin. Bueno, si Dilly y Dally decide no irse sin el último cristal, quizás podemos ayudarla a sacarlo. ¡Hora de mi segundo deseo! Sip-sap-sip de Lick-Wat-sip. ¡Despierta, Wompit! ¡Wompit! ¡Deseo, hazte realidad! Hola, Wompit. Necesitamos tu poder de pisoteo para aflojar un cristal. Guau, guau. ¡Muy bien, chicos! ¡Cuidados! ¡Castañuelas aplaudidoras! ¿Qué fue eso? Wampit va a ayudarte a sacar ese cristal. Será mejor que te retires por un momento. ¡Sube ahora! Muy bien, Wampit. Pisotea. ¡Pisotea! ¡Pisotea! ¡Ya casi! Vaya pisoteo, Wampit. Ahora la mochila. ¡Guau! Hizo brillar el arco iris. ¡Ese es el poder de los cristales arco iris! ¿No es el recuerdo perfecto para el rey arco iris? Le va a encantar, Dilly Dally. Y vamos a dárselo hoy, ¿verdad? Antes... antes de que se ponga el sol. ¡Es demasiado tarde! Sin el sol, no habrá arco iris que nos lleve a casa. ¡Vengan! ¡Vámonos ya! ¡Es demasiado empinado! ¡No para mi super agarre de arco iris, Gatinati! Recuérdame afilarme las garras la próxima. Dilly Dally, ¿hay otra forma de salir de esta isla? Iba a averiguarlo después de tener el cristal. Estamos atrapados hasta el próximo día del arco iris sin fin. ¡Mírale el lado bueno! ¡Terminamos la flauta casufa! ¿Qué? ¡Ni siquiera traje galletitas de pescado! ¡No! ¡Tantos sabores de galletitas de pescado por probar aún! ¡Vamos, Bottle Bee! ¡No te aferres a Es! ¡Eso es! ¡Tengo algo que nos ayudará a aferrarnos! ¡Hora de mi tercer deseo! ¡Sip-sap-sip-tely-web! ¡Despierta, Coro-Coro! ¡Deseos de realidad! ¡Hola, Coro-Coro! Necesitamos tu ayuda para poder subir a ese arco iris super empinado. ¡Coro-Coro! ¡Vamos, Coro-Coro! ¡Vengan, suban! Ahora, hay que correr lo más rápido que podamos. ¡Vamos, Coro-Coro! ¡Funciona! ¿Por qué parpadea el arco iris? ¡El sol se está poniendo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Woohoo! ¡Llegamos a la cima del arco iris! ¡No trepamos más! ¡Ahora todo es puesta abajo! ¡Llegamos! ¡Ahora todo es puesta aquí! ¡Llegamos! ¿Puedo ver, ciudad? ¡Arco iris! ¡Ah! ¡El arco iris se desvanece! ¡No lo lograremos! ¡Dilly Dally! ¡Tu flauta Kazufal! ¿Puedes tocarla para que el arco iris siga brillando? ¡Por supuesto! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Guau! Nunca debí dejarlos ir sobre el arco iris. Oh, gris horripilante, los extraño mucho. Espera, podrán ser. Demasiado tarde, el arco iris se fue. ¡Oh, no! No creo que vayamos a lograrlo. ¡Cúmulo! ¡Banderezas magníficas! ¡Nos salvaste! De todas las cosas cómodas y esponjosas que amo, tú eres la mejor. Gracias, Cúmulo. Sé que siempre puedo contar contigo. Contigo también, Coro-Coro. Coro-Coro. Ahora vuelve a la mochila. ¡Vamos! ¡Verte agradecido! ¡Tilly Dally! ¡Rey arco iris! Te extrañé demasiado. Estaba tan preocupado por ti, amiga. Lamento haberme ido tanto tiempo, pero no podía volver sin un tesoro especial para ti. ¡Fantástico! ¡Fucsia! ¡Es una flauta casúfal! Pero, Dilly Dally, por maravillosos que sean tus regalos, no hay tesoro más grande que una verdadera amiga. ¡Oh, Rey arco iris, tienes mucha razón y tengo dos nuevos amigos que se preocuparon lo suficiente para ir a buscarme! ¡Oh! Lamento que se perdieran el día del arco iris sin fin. Bueno, no todo el día. No se perdieron el gran final. Azul veloz y rojo carmesí. Una vista especial para ti y para mí. ¡Aquí viene la mejor parte del día del arco iris sin fin! ¡Tiene el cielo de colores maravillosos! ¡Busca a un amigo y abraza a lo amoroso! ¡Wow! El mar viviente ¿Te gustaría un jugo de Sazuni bien frío, Bartleby? Es la mejor manera de refrescarse en un día caluroso. Que no se te congela el cerebro. ¿Cómo se me puede congelar el cerebro si mi cabeza está tan tibia, Vera? Eso es lo que se siente cuando tomas bebidas frías demasiado rápido. Así que tómala despacio. ¡Cerebro congelado! ¡Y el cuerpo! ¡Patas congeladas! ¡Cola congelada! ¡Cola congelada! ¿Alguien quiere cola congelada? ¡Las tengo a mí! ¡Fantástico! Iré a ver si el Rey Arcoíris y sus guardias quieren. Necesita una gran puerta donde pueda recibir a mis invitados. ¡Y muchas ventanas para que pueda mirar el reino! ¡No se vayan a olvidar del balcón! ¡Este es de donde les hablo a mis ciudadanos! ¡Se es su majestad! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Vera! ¡Los constructores de mi castillo merecen un descanso! ¡Un rico jugo de Satsuni! ¡No lo tomen tan rápido su cerebro! ¡Se congelará! ¡Lo siento! ¿En serio se congela? ¡Uf! ¡Muy refrescante! ¿Y qué te parece? ¿Mi castillo de arena se parece a mi castillo arcoiris de verdad? ¡Oh, wow! ¡Casi no encuentro la diferencia! ¿Qué? ¡Battle Bee! ¿Determinaste lo que quedaba del jugo? ¿Ah? ¿Yo? ¡No! ¿Qué? ¿Lo hice? Espera, déjame ver. ¿Sin temblores? ¿Sin escalofríos? ¿Sin cerebro congelado? ¡No! ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Un plof marino! ¡Ay, eres tan lindo! ¿Te tomaste todo nuestro jugo? Está bien. Solo querías refrescarte un poco. ¡Entonces vamos a nadar! Sí, esta sombra parece que te llama. ¿Un plof marino que no quiere entrar al mar? Eso no es normal para nada. ¡Blof, blof! ¡Blof, blof! ¡Blof, blof! ¡Blof, blof! ¡Blof, blof! ¡Blof, blof! Solo quieren refrescarse en la sombra. ¡Quizá algo anda en balcón el mar viviente! ¡Entonces es mejor que los revisemos! ¡Síganme! ¡Vamos, Baro B! ¡Oh, espérame! ¿Conoces al mar viviente? ¡Oh, sí! ¡Desde hace mucho! Lo conocí desde que era un pequeño charquito. ¡Oh, maravilloso y majestuoso mar viviente! Te pido que, por favor, ahora te hagas presente. ¡Wow! Rey Arcoiris, es bueno verte. Estos son mis amigos, Vera y Parolby. Están ansiosos por conocerte. El placer es todo mío. ¡Mira! El mar viviente no se ve muy vivo el día de hoy. Si no le molesta que pregunte... ¿Su humedad se siente bien hoy? El calor me agota mucho. A mí también me sucede eso. El mar viviente debe ser un poco gato. Pero su agua siempre está fría. Hasta en días calurosos. Eso es correcto. Una familia de estrellas heladas me mantiene siempre bien. ¿Estrellas heladas? Sí. Ellos mantienen fresco el mar viviente. Igual que los cubos de hielo en el jugo de Sassoon y de Parolby. ¡De verdad que sí! Las pueden encontrar en el agua profunda. Pero no las estoy sintiendo hoy. ¡Rosado oscuro! Si le sucedió algo a las estrellas heladas. Y el mar viviente se calentaría demasiado para que las criaturas marinas vivan en él. Iremos a ver cómo están las estrellas heladas ahora. Oh. Se los agradecería muchísimo. ¡No hay de qué! Wow. Necesitaremos una cuidadora de blobs. Oh, mis amigos marinos. Debo tratar de refrescarlos ahora mismo. Buena idea, su majestad. Y mientras lo hace, encontraremos a las estrellas heladas. ¡Oh, Cúmulo! Hola, Cúmulo. Volvemos lejos sobre el agua profunda del mar viviente, por favor. ¡Adiós! ¡Agua! ¡Agua por todos lados! El mar viviente debería llamarse el megagigantesco mar inmenso. Creo que quieres decir que en verdad es grande. ¿No es así? ¡Ah! Pero sí puedo ver un par de veleros. ¡Esos no son veleros! Deben ser estrellas heladas. ¿Qué crees que pasaría si la amo una? Se te congelaría el cerebro por un tiempo bien largo. Deberían estar enfriando el agua. ¿Esas estrellas están funcionando bien? Les haré mi prueba de la pata de gato. ¡Helado de pata de nuevo! Oye, ¿el mar viviente nos dijo que había toda una familia de estrellas heladas? Sí, es un mar muy grande. Sigamos buscando. ¡Eso es! Una suave brisa los refrescará. ¡Cuidado! ¡Hay suficiente sombra para todos! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Oh, no! ¡Ahora no hay sombra para nadie! ¡Oh! ¿Estás bien, mi pequeño blob marino? Veo que tuvimos mucha suerte. Y ahora vamos a buscar otro modo de mantenerte fresco. Esto me da una idea. No hay estrellas heladas por aquí. No hay estrellas heladas por allá. ¡No hay estrellas heladas por ningún lado! ¡Me estoy mareando! ¡Te tengo vi! ¡Espera! ¡Veo una! ¡Oh, no! ¡Esta es la estrella de hielo de antes! ¡Puedo ver tu huella! ¡Oh, cierto! Un momento. Antes había dos estrellas de hielo aquí. ¿A dónde se fue la otra? ¡No lo sé! Hemos buscado en todas partes y aún no hemos encontrado a las otras. ¡Y ahora perdimos una! ¡Tenemos que resolver esto y rápido! ¡Hora de deseo ayuda! ¡Súmulo! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Sí! ¿Estás aquí, sí? ¡Ah! ¡Vera! ¡Battle Bee! ¡Por aquí! ¡Ponte a soplar el lecho! ¡Qué buena manera para estar fresco! ¡Muy divertida y útil! Preparo a los deseos para todo tipo de clima. Clima ventoso, clima helado y clima soleado. ¡Oh! Así estarán listos para todo tipo de clima cuando salgan ahí con un arco iris conmigo. ¡Exacto! ¡Ese se está preparando para el frío! ¡No te congeles del cerebro! ¡Oh, bueno! ¡Eso dura poco! Y este se prepara para días calurosos y soleados. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¿Estás bien, amiguito? ¡Sí! ¿Vinieron a refrescarse? En realidad, sí. Tenemos que refrescar a todo el mar viviente. ¡Las estrellas están perdidas! ¡Oh, no! ¡El mar viviente se está calentando! Los blobs marinos salen del mar para refrescarse en la playa. ¡Eso es grave! Pensemos por un momento. Hemos buscado las estrellas heladas por todo el mar viviente. ¡Pero no las encontramos! ¿Crees que se fueron debajo del mar por alguna razón? ¡Eso es muy posible! Necesitamos un deseo que ayude a buscar bajo el agua. Y debemos asegurarnos que el mar viviente se mantenga fresco hasta que las estrellas heladas vuelvan a trabajar. ¡Bien pensado, Vera! Tienes un plan y estás lista para hacerlo. Es hora de que recibas tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbol de los deseos, compártelos. Arbolito de los deseos, con tu magia. Arbolito de los deseos, 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 con tu magia. Arbolito de los deseos. ¡Qué grupo de deseos tan divertidos! Veamos qué dice la Deciopedia sobre ellos. Tu primer deseo es... ¡Chilsey! Es un deseo congelado que lanza rayos superhelados para congelar cualquier cosa. ¡Eso es perfecto! Nos ayudará a refrescar al mar hasta que encontremos las estrellas heladas. ¿Estás dispuesto a congelar al mar, Chilsey? Ese es un sí. Pero mantén mi cola fuera de esto. Ya he sufrido bastante hoy. Tu segundo deseo es... Burbuja, es un deseo submarino que nos puede ayudar a respirar bajo el agua. Ya buscamos sobre el mar. Para buscar debajo de él necesitaremos toda la ayuda posible. Sí. El único momento en que este gato toca el agua es cuando se queda sin jugo de Sazuni para tomar. Sin ofender. Para tu último deseo tienes a Wumpy. Es un deseo pisoteador. Nada lo hace más feliz que pisar fuerte y aplastar. No sé cómo puede ayudarnos a encontrar a las estrellas heladas. Pero estoy feliz de tenerte a bordo. Gracias, Dee. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. Buena suerte ver el Battle Beat. Gracias, Dee. Oye, mira. Hay un nuevo casillo de arena en la playa. Y ese es aún más grande. Parece que el rey descubrió cómo refrescaron los flops marinos. ¡Eso! Me encanta que finalmente estén cómodos. Pero si el bar viviente no se enfría pronto, creo que vamos a estar en grandes problemas. Aún no hemos encontrado a las estrellas, Su Majestad. Pero nuestros tres deseos nos ayudarán. ¡Vamos, Kumulo! ¡Buena suerte! ¡Allí está! Reconocería la huella de mi pata donde sea. Pobre estrella de hielo. Refrescando todo el mar viviente tú sola. Te trajimos ayuda. Muy bien, Chilsie. ¡Es hora de helar al mar viviente! ¡Zip-Zap-Zi, te elijo aquí! ¡Despierta, Chilsie! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Chilsie. Veamos qué tanto puedes congelar las cosas. ¡A toda máquina! ¡No! ¡Gran trabajo, Chilsie! ¡Ahora puedes descansar un rato! ¡Mua! ¡Mua! ¡Muchísimo mejor! ¡Uuuh! ¡Gracias por el frío, Vera! Por nada, mar viviente. Pero eres tan grande que no puedo enfriarte por completo. Eso ayuda bastante. Pero sin mis estrellas heladas no me puedo mantener bien. Encontraremos al resto de las estrellas. ¡Lo prometo! Bien, Cúmulo. Tú busca estrellas heladas sobre el mar viviente. Mientras Barubi y yo lo hacemos por debajo. Solo pensando en voz alta, Cúmulo y yo podríamos quedarnos aquí. Así el gatito no hace moja. ¿Qué dices? ¡No dejes caer el gato! ¡Ah! ¡Lo ha congelado otra vez! ¡Me están tomando el pelo! Mi cola no tiene un buen día. ¡Ah! ¡Oh! Otro blob marino. Seguro que quieres estar en el agua más fresca. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Acabo de hacer ese hielo! ¡Ay! Imagino que quieres que alguien juegue contigo. ¿Por qué será que las otras criaturas me encuentran irresistible? Eres bastante lindo, Bee. ¿Por qué no acompañas a la pequeña blob marina mientras voy a ver si las estrellas heladas están bajo el agua? ¡Burbuja! ¡Es hora de que hagas lo tuyo! ¡Ah! 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 ¡Buena suerte! ¡Ah! 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 ¡No te preocupes, Estrella! Encontraré al resto de tu familia. ¿Una cuerda? ¿Qué hace una cuerda bajo el mar? ¡Ah! 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 ¡Se llevan la estrella de Yellow! ¡Ah! 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 Olvidé decir suavemente! ¡Ah! 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 ¡Marina! ¿Adónde vas? Espera, ¿por qué me preocupo? Los gatitos ninja pueden saltar de un hielo al otro. ¡Uno, dos, gato ninja soy! ¡Oh, espera! ¿Debo mantenerme seco? ¡Mantenerme seco! ¡Mantenerme seco! ¡Estás seco! ¡Vera! ¡Gracias, gracias, gracias! Te abrazaría, pero tienes puesto un gran casco de burbuja. Es incómodo. Nos daremos un abrazo luego. Está bien. Por ahora hay que atrapar una estrella helada. ¡Cúmula! ¿Encontraste alguna otra estrella helada? Tampoco yo, pero sé lo que está pasando. Las estrellas no se hundieron. Ni se fueron flotando. ¡Se las están llevando! ¿Se las llevan? ¿Por qué alguien se llevaría una estrella de hielo? No estoy segura. Eso es lo que vamos a averiguar. Burbuja, gracias por ayudarme bajo el agua. Sé que la estrella de hielo se fue por aquí, pero no la veo por ninguna parte. Oye, quizás mi amiga Blob la vio. ¡Sí! Sigue a donde apunta su aleta. ¡Mira, una pista! Oh, remos y una balsa. Y aún están mojados. Con esto trajeron a las estrellas heladas. Bien, algo se está poniendo frío por aquí. ¿Escuchas de eso? ¡Las estrellas heladas! ¡Están todas aquí! ¡Aquí están! ¡Mirao! Ah, disculpen. Está bien. No quisimos asustarlas. Yo soy Vera y él es Barobee. Se preguntan cómo encontramos su bahía. Y yo me pregunto cómo sé eso. Barobee, ¿tú entiendes lo que está diciendo? Bueno, digo, un poco. Los gatos somos muy buenos hablando. Las seguimos hasta aquí. ¿Ustedes trajeron a las estrellas heladas? Dicen que trajeron a las estrellas heladas para refrescar sus hogares. Les gusta mucho jugar en el hielo. Pero las estrellas deben estar en el mar viviente. Sin ellas, se calienta demasiado para las criaturas que viven allí. Dicen que lo sienten. Solo querían congelar la laguna y patinar. No sabían que estaban calentando al mar viviente. Pero sí que enfriaron las cosas aquí abajo. Todas las estrellas heladas en un solo lugar podría ser demasiado. Tenemos que sacarlas a todas. De aquí. ¡Vámonos! Muy bien, todos. ¡Prepárense! ¡Y ahora! ¡Es hielo sólido! ¡Nunca la sacaremos de ahí hasta que las cosas se calienten de nuevo! Y tan solo nos queda un deseo. Wompit, ¿cómo puede un deseo pisoteador calentar el cañón? Espera. Quizá no necesitemos calor. Mira. Cuando el mar estaba congelado, ¿recuerdas cómo el plof marino rebotó sobre el hielo y lo rompió? Sí. Y casi me mojé. Oh, sí. Los gatos no olvidamos esas cosas. Wompit, ¿podrías hacer lo mismo? Él puede golpear y golpear hasta que el hielo se rompa. Así las estrellas heladas serán libres y las podremos sacar de aquí. Y yo estoy pisoteando de alegría con esta idea. ¡Hora de deseo ayuda! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Wompit! ¡Deseo haz de realidad! Muy bien, Wompit. ¿Listo para pisotear? ¡Comencemos! Con el pisa-pisa de Wompit alto hay que saltar. Con el pisa-pisa de Wompit vamos a escuchar. Este pisa-pisa de Wompit todo el hielo romperá. Con el pisa-pisa de Wompit vamos a saltar. A brincar y a saltar. Y subir y bajar. Hacia arriba a saltar. Todos juntos a sonar. Con el pisa-pisa de Wompit nos vamos a deslizar. Con el pisa-pisa de Wompit lo vamos a liberar. Con el pisa-pisa de Wompit alguien tuvo alguna duda. ¡Saltando todo el tiempo y muy fuerte pisotear! ¡Nuestra pisa-pisa de Wompit lo logró! ¡Las estrellas son libres! Llevemos a la familia de estrellas heladas a su casa en el mar viviente. ¿Cómo se siente el agua ahora? Plop, plop. Linda y fresca de nuevo. Cuando venga el invierno y mi superficie esté helada, las criaturas rocosas pueden venir a patinar sobre mí. Gracias, mar viviente. ¿Oyeron eso? ¡La vara, la vara! Oh, es un gran alivio sentirse fresco de nuevo. Siento que viene una ola. ¡Battle Bee! Pensé que a los gatos no les gustaba el agua. ¡No nos gusta! ¡Oh! ¡Pero gracias a los blobs marinos! ¡Oh! ¡No se me moja el pelo! ¡Oh! ¡Por ahora! ¡El Gatinati! ¡Pata delantera morado! ¡Quieres decir que tengo que estirarme hasta allá! ¡Eso es! ¡No es posible! ¿Qué sucede, Dee? Es un ratón mensajero. ¿Un ratón mensajero? ¡Oh! ¡Debe tener un mensaje secreto para mí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ha sido para el pisado! ¡Ah! ¿Qué? ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Tarán! ¿Cuál es el mensaje? ¿De quién es? ¡Del grupo más secreto de todos! ¡El Gatinati! ¿El Gatiqueti? ¡El Gatinati! ¡Oh! ¡Oh! Maestro Battleby, el Gatinati requiere su presencia. Por favor, siga a este ratón mensajero hasta el tollo negro atigrado. ¡Dévolos prisa, Vera! ¡Wow! ¡Ven más despacio, Battleby! ¡No puedo! ¡Perderlo ahora! ¡Debo llegar! ¡Al dojo! ¿Qué es un dojo? ¡Es un lugar donde los gatitos se entrenan y se convierten en ninjas sigilosos! ¡Ayahuya! ¡Tropecé! ¿Vas a ser un gato ninja? ¡Sí! Bueno, ¿sabes? ¡Ya lo soy! Bueno, un poquito. Solo tengo un cinturón amarillo atigrado. Quiero decir, soy un principiante. Ahora, finalmente, puedo ir por mi cinturón rojo atigrado. ¡No importa cuánto tiempo me lleve! ¿Lleva mucho tiempo? Es decir, que estarás lejos por mucho tiempo. Escucha, regresaré con movimientos ninja geniales. Ya sabes, como ja-ya y miau y cosas así. ¡Está bien! Esos movimientos son bastante fabulosos. ¡Ajá! ¡Oh, no! Perdimos al ratón mensajero. ¡No, no, no! ¡No lo perdimos! ¡Ya llegamos! ¡El Katinati! ¡El Katinati! ¡Hola! Soy Vera. Y ya conocen a Bartleby. Yo soy Sombra. Yo soy Pata de Plata. ¡Bienvenidos al dojo negro atigrado! ¡Wow! ¡Cinturón rojo atigrado atigrado! ¡Ya lo tengo conquistado! ¡Sí! Pasas nuestras muchas, muchas pruebas. Hasta entonces. Por favor, despídete de tu amiga. ¡Oh! ¡Claro! Te extrañaré, Vera. Yo también te extrañaré. Pero sé que lo harás genial. Adiós, amiga. Nos veremos pronto. ¡Adiós, amiga! ¡Hola, linduras! Esta es su casa. Me encanta el sonido de este río. Estoy esperando a mi amigo Bartleby. Estará ahí un tiempo. Está entrenando para Gato Ninja. El dojo negro atigrado es donde los Katinati dominan su fuerza, equilibrio y concentración. Nuestras estaciones de entrenamiento te esperan. El Katinati no ha de temer. En la sombra nos ves desaparecer. ¡Aaah! Equilibrio perfecto nos califica. Ten cuidado, los erizos pican. Adiós, colita. Nada nos puede distraer. Concentración hay que tener. Aprende, joven Bartleby. Y pronto serás un Katinati. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Me colgué de la cola! ¿Vieron eso? Hice uno. ¡Yo! Ahora impulsate hacia arriba. ¡Casi arriba cuenta! Estoy bien. Estoy bien. Estoy seguro de que estoy bien. Otra vez. Salta Bellotita, un, dos, tres. Salta Bellotita, salta hacia mí. Salta Bellotita, un, dos, tres. Salta Bellotita, salta hacia mí. ¡Ah! ¡El agua no debería estar haciendo eso! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oh, no. ¡Tu casa está llena de agua! No te preocupes, amiguita. Llegaremos al condo de esto. ¡Mantén la concentración! ¡Concéntrate, Bartleby! ¡Vamos! Algo no está bien en el bosque. Tendré que ir a investigar. Otra vez. ¡Rápido, chicos! ¿De dónde está saliendo toda esta agua? ¡Parece que esa colina va! ¿Qué hice? Tengo que detener el agua antes de que lo inunde todo. Este leño... es demasiado pesado. Este hongo podría servir. ¡Listo! ¡Oh, no! Hongo volador. Muy inusual. ¡Felicitaciones, Maestro Bartleby! Has descubierto muchas nuevas formas de caer al suelo. ¡Eso fue culpa del hongo! Otra vez. Hongo vuela de regreso. Demasiado inusual. Bueno, eso no funcionó. No puedo arreglar esto sola. Ya sé, necesito ayuda del Árbol de los Deseos. ¡Cúmulo! ¡Por aquí! ¡Al Árbol de los Deseos, por favor! ¿A dónde va Vera? Espero que esté bien. ¡Sombra! Tengo que ir a... revisar algo afuera del dojo. Puedes irte en cualquier momento. Pero, una vez que te vayas, no puedes regresar. El dojo negro atigrado desaparecerá al momento que te marches. ¿Sin dojo? No. ¿Sin cinturón rojo atigrado? No. Oh. Ahm. Bueno. Ahm. Sabes, estoy seguro de que todo está bien. Me preocupo demasiado. Sí, eso es lo que hago. Seguramente me preocupo demasiado. ¡Gracias, Cúmulo! ¡Gracias! ¿Listos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síganme! ¡La, la, 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 la! ¡La nota perfecta! ¡Vaya! ¡Eso suena asombroso! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Vera! ¿No es genial? Pruebo las habilidades musicales de los Deseos. ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡La, la, 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 la! ¡Bravo! ¡Gracias, Deseos! ¡Seguiremos después! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Y dónde está Battleby hoy? Está con unos amigos del bosque... entrenando para cosas de gatos. ¿Te refieres a los Gatinati? ¿Tú sabes sobre los Gatinati? ¿La antigua tribu de gatos ninjas tan antigua como la historia misma? ¡Por supuesto! Por eso es que estoy aquí. El río afuera de su dojo está creciendo e inundando las casas de las criaturas del bosque. Encontraremos una solución. Sentémonos a pensar. Eso suena muy serio. ¡Lo es! Yo estaba acostada junto al río, no muy lejos de su dojo. Y de repente... ¡Wush! ¡Un enorme geyser estalló por todas partes! ¡Fascinante! Hay agua por todos los lugares. Necesito un deseo para detenerla. Luego, debo averiguar de dónde está saliendo todo el agua. El árbol de los deseos te escuchó, Vera. Es hora de tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. ¡Ese sonido es hermoso! Emocionante selección. Vamos a buscarlos en la deseopedia. Tu primer deseo es crecer. Interesante. ¿Qué? Dímelo. Puede hacer crecer cualquier vegetación. ¿Veje qué? ¿Tación quién? Ya sabes, follaje. Como vegetales y plantas. ¡Oh! Hay muchas plantas en el bosque. Puedo hacer crecer una para tapar el geyser. ¡Ajú! Tu segundo deseo es... Bubba. ¡Oh! Escucha esto. Es un deseo nadador que te permite respirar bajo el agua. ¡Eso es perfecto! Si quiero averiguar qué está causando la inundación, me alegrará tener a Bubba conmigo. Y tu último deseo es... ¡Hoshabai! Un deseo musical. Puede tocar una amplia selección de canciones relajantes. Genial. Pero no estoy segura de que alguien necesite una siesta. Quizá... puedas usarlo para ti misma después. Gracias, sí. Vamos, deseos. A detener la inundación. Somos Catinati. No reímos mientras entrenamos. Somos Catinati. No ronroneamos mientras entrenamos. ¡Ah, claro! Sin ronronear, sin risitas. Súper. ¡Bera! ¡Bera, mírame! ¡Ah! Otra vez. ¡Wow! ¡El geyser sigue expulsando agua! Y en crecer, ¿estás listo? ¡Zip, zap, zip, se licua así! ¡Descierta, crecer! ¡Deseo, hazte realidad! ¿Puedes hacer un hongo grande que tapa el geyser como el corcho de una botella? Ajá. ¡Entonces crece, crece, crece! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene más agua! ¡Funcionó! ¡Gracias, crecer! ¡Sí! 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 Detuvimos el agua sobre el suelo, pero sigue inundando tu casa subterránea. ¡No te preocupes! ¡Descubriré de dónde sale el agua! ¿Qué está haciendo? Se ha debilitado por el poder de la pluma. Hay noticias del bosque. La niña llamada Vera está trabajando para resolver el problema que involucra agua. ¿Vera? ¿Te refieres a mi Vera? ¿No es grandiosa? ¡Oh! ¡Ah! Sí, no tengo ni idea de cómo no me gustan las plumas. Hasta que averigüe cómo impedir que el agua siga inundando tu casa. Espero que este lugar cómodo sirva. ¡Oh, no! ¡Mini Geysers! ¡Y muchos! ¡Van hacia el suyo! ¡Debo avisarle a Parodi! Soy invisible. ¿Pueden verme? Sí. Sé como la sombra. Piensa como la sombra. Entendido. ¿Y ahora? ¡Agua! ¡Estoy mojado! ¡Estoy todo mojado! ¡Toalla! ¡Para mí! ¡Resiste! ¡Vera! ¡Me salvaste! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo supiste que estaba en problemas? Vi mini Geysers que iban hacia el dojo. Pero puedes detenerlos. Digo, trajiste algunos deseos, ¿cierto? ¡Por supuesto! ¡Voy contigo! Battle B, te lo recuerdo. Si sales de este dojo, no puedes regresar. Lo sé. Pero tengo que ayudar a mi amiga. ¿De dónde salieron estos Geysers? El suelo retumbó. Luego mis pies tropezaron. Y el río comenzó a crecer. ¡El río! Battle B, eso es. Si el agua del río está creciendo, hay un problema en el río. Si puedo ir bajo el agua, encontraré la solución. Pero, Vera, no puedes entrar al río. Sí puedo con mi deseo ayuda. Bubba, te necesito. ¡Bip, zap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Bubba! ¡Deseo, hazme realidad! Buen día para nadar, Bubba. Parece que toda el agua del río está debajo de esa colina. ¡Dónde se encuentra el gran Geyser! Pero, ¿por qué el agua del río crece tan rápido? ¡Regresemos por allá! ¡Allá, mira! Un Puffy Puff en problemas. Y está bloqueando el otro paso del río. Disculpa, Puffy Puff, pero estás bloqueando los otros pasos del río. ¿Estás atorado? ¿Puedo desatorarte, por favor? ¡Shh! ¡Shh! ¡Está bien! ¡No quise asustarte! ¡Oh! ¡Estás asustado! ¿No es así? ¡Oh! ¡Seguro que cuando te asustas te inflas! ¿No es así? ¡Mmm! ¡Hm! Entonces, para desinflarte, tienes que calmarte. ¡Mi tercer deseo! ¡Hoshabai! ¡Sip, tap, sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, Hoshabai! ¡Deseo, hazte realidad! Necesito música relajante, Hoshabai. ¿Puedes hacerlo? ¿No? Aún te ves un poco preocupado. Déjame cantarte una canción. Calma, 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 ya no tengas miedo. No hay que llorar, calma, calma, ya. Cosas lindas soñarás. Ve a dormir, calma, calma, ya. Nada libre, Puffy Po. Y el río está fluyendo de nuevo. ¡Lo hiciste, Hoshabai! ¡Gracias! ¡Hora de volver a la mochila! ¡Vamos, Bubba! Veamos si los mini-gazer se detuvieron. ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El agua es demasiado rápida! ¡Astillo! ¡Me está arrastrando! ¿Vera? ¿Vera? ¡Vera! ¡Faddlebee! ¿Faddlebee? ¡Arriba! ¡Solo tengo que halar! ¡Como mi entrenamiento! ¡Puedo hacerlo! ¡Buddlebee! ¡Todo listo! ¡Gracias, Bubba! ¡Hola, linduritas! ¡Sus casas están seguras y secas otra vez! ¡Lo hicimos, Parlebee! ¡Estuviste asombroso! ¡No puedo creerlo! ¡Te moviste como todo un ninja! ¡Yo tampoco! ¿Qué hice? Parlebee, ¿no recuerdas que corriste, saltaste y me sacaste del río con tan solo tu cola? ¿Quieres decir que hice como los maestros, Gattinati? ¿Sí? ¡Sí! ¡Lo fuiste! ¡Nosotros vimos todo! ¿Lo vieron? Lamento haber dejado mi entrenamiento en el dojo, pero tenía que ayudar a ver si significa que no puedo... Tomaste la decisión correcta, Parlebee. En efecto. Hiciste lo que hace un Gattinati entrenado. Enfocaste tu mente y cuerpo para ayudar a quien lo necesitaba. Y es nuestra opinión que te has ganado el cinturón rojo atigrado. ¿Un cinturón rojo atigrado? ¡Miau! ¡Es lo más asombroso de la vida! ¡Bien hecho yo! ¡Bien hecho yo! Oh, Parlebee. Ahora eres un verdadero Gattinati, cinturón rojo. Gracias, oh maestros de Gattinati. Tu amiga Vera está esperando. ¡Mira, Vera! ¡Soy un Gattinati cinturón rojo! Nadie vio eso. ¿Estamos bien? Bueno. ¡Vamos, Vera! ¡A jugar! Gato ninja o no, sigues siendo el Parlebee que conozco y que amo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!